El Centro de Reforma se ha convertido en los últimos días en el epicentro de la polémica en la ciudad. Después de la controvertida aprobación del pliego de condiciones para su gestión y el polémico despido de uno de sus trabajadores, el centro vuelve a ser noticia por la denuncia hecha pública por este antiguo empleado sobre los numerosos desperfectos que sufre el centro y de la que también se ha hecho eco Ciudadanos en el Pleno Extraordinario celebrado el lunes. Tienen todos los productos mezclados ahí, no las arreglan, comida lo justo y lo necesario para los niños y carecen de, o sea, los pulsadores de las habitaciones, de los bates y de los lavabos, están la mayoría rotos, por no decirte todo, y no los reponen, al niño le dan un cubo para que se limpie cuando hace sus necesidades. El grupo electrógeno necesario para cuando hay corte de luz en este centro no funciona, solo hay agua caliente en cuatro de las 48 duchas, la mayoría de las cisternas de los inodoros están rotas y no se repara y tienen que llevar cubos de agua. El perímetro no tiene luz, los ocho focos, de los ocho focos del patio de régimen cerrado solo funcionan uno o dos, de las cinco cámaras frigoríficas solo funciona una. ¿Qué hace la empresa? Pues nada, ante esto. ¿Y qué hace la ciudad autónoma? Que según sus obligaciones debía de supervisar y controlar esto, pues parece que tampoco está haciendo nada. Porque ahí se trabaja para el menor, ¿no? Estamos ahí todos por el menor, nos debemos a ellos. O sea que, de alguna manera, en ese aspecto, para eso reciben una subvención, tienen que cuidarlo, ¿sabes? La formación política que lidera en Melilla Eduardo de Castro viene denunciando desde hace varios días la gestión de este centro en el que, a su juicio, destaca el nepotismo. Una de las trabajadores sociales que se dedica exclusivamente al control de calidad desde su casa, que por cierto es la esposa del director. Por su parte, el consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, ha reconocido la existencia de estos desperfectos y aseguró tener presupuestado el proyecto de arreglo del grupo electrógeno y los aparcamientos. Mejoras que, espera, puedan ejecutarse este año. O mejoras, ya está presupuestado, por ejemplo, todo lo que es modificar todo el tema del agua caliente. Se va a hacer en breve. Así como los aparcamientos del propio centro de reforma, también está ya el proyecto realizado y se va a poner en marcha también en este año, ¿no? Espero. Gracias.